hola qué tal cómo estáis soy majobel bienvenidas al canal esta semana os hago una puntada con hilo ya podéis hacer con lana también si lo queréis para invierno y lo he hecho con este hilo con esta marca esta vez he cambiado de marca y tiene estas características lo he trabajado con un dos y medio y también lo vamos a empezar de una manera diferente vamos a empezar con tres cadenas y aquí en el primer punto de cadena vamos a hacer un punto alto tres cadenas y aquí veis cogeremos donde hemos hecho el punto alto en donde hemos unido el punto alto y las cadenas y haremos otro punto alto tres cadenas engancharemos aquí punto alto tres cadenas y enganchamos aquí donde unimos y punto alto vale es múltiplo de cuatro más uno bueno empezaremos con tres cadenas aquí en este primer veis en esta primera argolla que hemos creado haremos punto alto tres cadenas en el siguiente punto vamos a hacer dos puntos altos dos puntos altos un abanico en el siguiente punto vamos a hacer una cadena una vareta perdón punto alto y en el siguiente volveremos otra vez a repetir el abanico dos puntos altos dos puntos altos cadena dos puntos altos tres cadenas y volveremos otra vez tres cadenas y volveremos a repetir desde aquí otra vez esa será la secuencia tres cadenas en la siguiente argolla 2 cadena 2 en la siguiente punto alto y en la siguiente dos puntos altos cadena dos puntos altos y así volvemos a repetir la secuencia hasta finalizar la vuelta aquí no tenemos que saltar ninguno vamos vamos de argolla a argolla de grupo de tres o grupo de tres puntos como lo queráis llamar cuenta con tres cadenas aquí haremos un punto alto y en el último punto veis aquí en el último punto otro punto alto como hemos comenzado ahora la segunda vuelta aquí repetiremos lo mismo los abanicos pero vamos a empezar de distinta forma empezaremos con cuatro cadenas aquí punto alto punto alto encima del punto alto y volveremos a hacer un abanico en medio del abanico de la vuelta anterior lo mismo eso se repetirá igual lo mismo eso se repetirá igual y aquí ya comenzamos con cadena cadena aquí en medio de las tres punto alto cadena salto punto alto cadena y vuelvo otra vez a repetir el abanico en medio donde está la punto alto la vareta punto alto y otra abanico y salgo de aquí con cadena y salgo de aquí con cadena punto alto cadena punto alto cadena y repito el abanico los dos abanicos y así continuamos hasta finalizar la vuelta finalizamos la vuelta número 2 con punto de cadena punto alto en medio punto de cadena y en el último punto con punto alto y ahora pues volveremos a repetir desde la vuelta número uno lo mismo tres cadenas punto alto tres cadenas y ya saltaré en medio del abanico y lo haré punto alto punto alto abanico punto alto y vuelvo a repetir desde la vuelta número uno y ahora tres cadenas aquí en el del medio veis que hay tres puntos de red uno dos tres haré el punto alto las tres cadenas y vuelvo a repetir y así continuaremos solo repitiendo esas dos vueltas y así es como queda la puntada es una puntada reversible bien qué bonita queda pues nada espero que os guste que os suscribáis al canal como siempre os digo que que os escribes al canal si no estáis suscritas que le deis a la campanita que tenéis el patrón en mi blog como siempre y que como siempre que muchas gracias por verme muchas gracias por seguirme os espero el domingo con otro tutorial hasta el domingo vamos a ver